¡Más Croix! ¡Más Croix! ¡Más Croix! Me parece que el autor del try es Joaquín Urria. Me parece solamente. En este partido esta francés se encuentra al final de la tabla a 7 puntos del siguiente. Por lo tanto es crucial esta francés que gane este partido si es que quiere mantenerse en carrera para estar en primera. Y aún así tiene pocas posibilidades de quedarse arriba. El patiador de esta francés es Titán Huerta. Voy a aprovechar la oportunidad a ver si marca dos puntos más para su equipo. Hacen dos minutos más con unos par de chaises en la calcadilla. Sober de la patada de Titán. El marcador va 7 a 0 a favor de la visita. Y ahora patea el equipo de Canticlap. Recibe esta francés en su 22. Va con los forwards para ganar un par de metros. Salir de zona de peligro. Y es una patada por parte del 9 por sobre el rack. Balón que bote y queda adentro. Y viene a recuperar en buena la presión de esta francés. Canticlap que va descargando con sus tres jugadores de atrás. Y un tackle muy poco convencional. Posiblemente, perdón, el Luis Díaz al menos no dice que haya alguna especie de penal. Y Felipe Branger. Felipe Branger ahí que ha sido una gran jugada. Sentejando a dos jugadores de esta francés en el piso. Y recupera esta francés ahora en el rack. Está jugando esta francés. Partió muy pero muy intenso este partido, este clásico. Recordemos que este es un partido clásico para ambos equipos. El clásico de las colonias. Y ahora juega con el Kike el equipo de Stad a ver si llegan los Wings. La tiene esta francés. Está jugando en la punta. Es interesante lo que hace Stad. Bien la defensa de Canticlap que ya está ordenada. Hay un offload fallido. Me parece que hay no con. No hay no con alguno. Está muy atento al lado de la jugada. Juega esta francés desde el rack. Cero la de forwards. Balón complicado para los forwards de Stad. Bien la presión de Canticlap. Parece que hay una recuperación. No, no hay recuperación. La mantiene esta francés. Van a ser lado abierto. Bien la presión de Canticlap. Como suben. Se ve complicado Stad. Arma el rack. Cero la de forwards. Segundo portador es el que la toma. Es el segundo que la toma es el que va hacia adelante. y el pie del capitán Pancho Vera. Le llegan las manos al jugador de Canticlap que devuelve con una patada alta también. Balón que bota y sale. Soberbia patada de Canticlap. Es line-out para esta francés que vuelve a jugar en su mitad de juego. al final para la defensa. M18. 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 Se viene el primer line-out del partido, line-out para Stafrancés. Estamos comando a los forwards del equipo galo en esta formación fija. Buen lanzamiento por parte de Stafrancés, dos jugadores que pasan en falso y parece que no era tan bueno el lanzamiento. Hay un cobro por parte del referee principal, Luis Díaz. Va a ser Scrum para el equipo de Country Club. Primer Scrum del partido. Se demora en armar este Scrum. Estamos esperando aquí a que se arme el primer Scrum del partido. Se ha demorado bastante. Y ahora sí, forman los jugadores, ingresa el balón y se desarma, se derrumba el Scrum en el medio. Se va a repetir. Ahora sí se viene el Scrum de Country Club. Está parejo el Scrum, pero hay un penal a favor de Country Club. Está explotando el Stafrancés. Se levantan las primeras líneas. Juega el equipo de Country Club desde el rack. Forwards. Primer portador que ataca el balón. Quería subir solo. Le suben rápidamente, pero hay penal por offside me parece que es a favor del equipo de Country Club. Y Country Club que va a ocupar esta oportunidad para ir a los palos. Me parece que es Reyes, el pateador de Country Club. También juega de apertura, el fly half. La gente no juega de apertura, no juega de apertura a los palos. ¿El Bordeaux? Es el Bordeaux? Sí, sí. Siempre perdemos. Sí. Sí. Ha finado Anda Reyes, el Negro Reyes. Que suma 3 puntos para su equipo. Y el marcador va 7 a 4 a favor de Stafrancés. Bien jugado Berita Bien jugado Berita Vamos el negro Va a patear esta francés De un balón recuperado De kick fue que se hizo el primer try Canticlub que recibe atrás Ignacio Silva me parece es el portador de la pelota Se sacaba uno Llega el segundo y al final no se saca nadie Patea cruzado el jugador de Canticlub Le pasa atrás a Huerta Muy buena patada por parte de Reyes Y la quema en Lingole Salida de 22 para esta francés Y es Huerta quien va a patear Recibe Reyes Reyes que parece que se va a lanzar el ataque No, baila el kick Creo que intentó un drop Recibe la patea de vuelta el equipo de esta francés Y juega rápido el line-out del equipo de Canticlub No tiene tanto apoyo Pero está jugando muy bien por el centro Ha logrado quebrar Está desordenada la defensa de esta francés Y Canticlub que va atacando por el costado de la cancha Van los forwards No, eso eran falsos Está jugando los de cuartos Está metido Ignacio Silva entre medio En tercera línea Juegan los forwards de Canticlub Puestos en la línea Y recupera esta francés Juega entregando el balón Entregando el balón sin mirar Y el que pierde la pelota después Compensa con un pedazo de tackle Se lanzó con todo el número 7 de Stad Y juega Canticlub ahora Una carrera semi-negativa Y ahora van con los tres cuartos Queda también ir a la punta Intercepción de Stad francés Y hay un cobro por parte del ref Se vuelve a la ventaja Marcelo Huerta hacía de las suyas Marcelo Huerta Pero había ventaja para Canticlub Se salvaba Canticlub de la intercepción de Stad Perfecto Vamos bien, dale Bien, bien, bien Vamos, Ray Vamos, Ray Vamos, Ray Vamos, Lete Va a haber scrum para el equipo de Canticlub El segundo scrum del partido Veamos cómo va evolucionando esta formación Canticlub Va avanzando de a poco Pero de a poco avanzando Canticlub Y hay un penal a favor de Canticlub en el scrum Segundo que genera Defiende el ciego el equipo de Stad francés Se hace lenta esta pelota Y el juego para Canticlub Jugó que sale en punta Falla el tackle Buen tackle por parte de esta francés Y retorna el equipo de Canticlub Quiere robar Stad No, se arrepiente Prefiere tener jugadores en defensa Está jugando Canticlub Eso fue lo que hace Canticlub Ignacio Silva Un rack Y ha visto un espacio Jugador de Canticlub Pegar a la espalda Y entrega el balón Queda muy cerca Pero muy cerca del ingol Y está francés Que quería pescar esa pelota Y no lo ha logrado Por lo visto El juego es para Canticlub Se abre el balón Está en la 22 Está francés Y Canticlub atacando sin parar Tic and go de Nacho Silva Tiene que entregar la pelota Juego del equipo de Canticlub Tres cuartos Quiere ir abierto Enfrente al contacto El jugador de Canticlub Quiere jugar aquí al lado de la base Un par de metros Lo rechaza la defensa de Stad Francés Sigue intentando Canticlub Ataca la base Entrega el pase Y avanzando Canticlub Ingresa el ingol Se le suelta un jugador de Stad Y es try para Canticlub Con esto el marcador queda 8 a 7 Y se da vuelta El marcador a favor del equipo De Canticlub No juegue siempre por el equipo de Canticlub No juegue siempre por el equipo de Canticlub Que me toque lo que me lleve Bueno, la chupa cien va a ser Era nuestro, era nuestro Fue nuestro cien Fue nuestro cien Fue nuestro cien La pasa a Reyes y el marcador va 10 a 7 a favor de Cantiglán. Está arriba por un penal. ¡Vamos, Estad! ¡Vamos! ¡Talentitos! ¡Vamos, Gizarro! ¡Vamos! ¡Vamos, Estad! ¡Vamos! ¡Vamos, Miga, Miga! ¡Vamos, Karp! ¡Vamos, Ernesto! ¡Tomada! ¡Vale, Gizarro! ¡Llegate! ¡Vale! ¡Está seguro! ¡Mierda, Ale! ¡Vale, Diego! ¡A llegar! ¡Dale! ¡Aquí está! Patea el equipo de staff francés. Toda la temporada ha estado pateando atrás para clasear a las 22. Descarga Nacho Silva. La toma Reyes. Patea Reyes de vuelta. La toma con el pie Francisco Vera. Le llega con un pedazo de tackle Branger. Me parece que era el jugador y recupera la pelota al equipo de Country Club. Ahí off-low. Después lo que hace Country Club. Casi se escapa el jugador de Country Club. Llega la defensa de staff francés. Tiene que hacer rápido este rack. El equipo de country se quiere aprovechar la oportunidad. Ya se armó la defensa, pero siguen siendo más. Juega con uno en falso. Transmites a la punta. Alcanza a llegar ese tackle. Recupera a staff francés. Y tenía una ventaja de Nocón. Y se va a volver a la ventaja. Es gran para el equipo de staff francés. ¡Basta! ¡No! Está muy bueno. Está muy dinámico. Hay pocas más altas. Hay pocas más altas. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Cómo no va a la Rosela? Todas se quejan. ¿Cómo les va a tocar? ¿Ah? ¿Cómo les va a tocar? ¿Están de cargos? ¿Cómo les va a tocar? No, no. No te voy a hacer. Vamos con otro scram Cantic la había liderado las primeras dos formaciones Veamos como anda la tercera Y nuevamente el equipo de Stafrancés que va hacia atrás era el scram Pero esta vez la pelota era de Stad Y ahí se queda Y es un balón a favor del equipo de Stafrancés por tacle alto Final a favor de Stafrancés por tacle alto Patea hacia el line-out y va a jugar la marca de las 10 el equipo de visita Line-out para Stafrancés Recordemos que también el line-out anterior Stad pierde la pelota por mal lanzamiento Está muy recta pero la toma el equipo de Canticlap No, Stafrancés hace con la pelota Sorpresivamente Y es juego para el equipo de Stad Balón adelante voy a buscarlo para Huerta Se enfrenta ahí Huerta con Silva Alcanza a dar el pase Juego para el equipo de Stafrancés Y lo sacan de la cancha Va a ser line-out para el equipo de Canticlap Corrección, parece que es un balón para el equipo de Stafrancés Así lo indica el line-out para Stafrancés Jugador de Canticlap es el último en tocar el balón antes que se vaya por la línea de touch Hay un friquito a favor del equipo de Canticlap por lo que indica el árbitro Y el friquito es pateado por Reyes a la espalda de todos los jugadores Le vamos a cubrir con este balón, saldrá por atrás de Lingol Le bota perfecto a Reyes La quema nuevamente el Stad del equipo La quema en Lingol el equipo de Stad Y va a ser otra salida de 22 para el cuadro visitante Patea Stafrancés, balón largo Recibe la mitad de cancha Canticlap Descarga para jugar Va con un balón alto, un bombazo para ir a buscarlo Veamos como Canticlap quiere recuperar esto La tiene Stafrancés, juega con el pie el equipo de Canticlap Y es par Está perfecto El juego para el equipo de Stafrancés Muy bien aquí Lo que decía el entrenador de Canticlap Era lícito ese Marc Balón pateado por Canticlap Recibe Stafrancés en la 22 En Marc Ahora está jugando Canticlap con problemas Pero hay un penal ahí Es un penal pero está a favor de Stafrancés El árbitro El árbitro cobra un penal a favor de Stafrancés Y se descontró la Canticlap aquí Y a María Felipe Brangier Por su descontrolado arrebato contra el árbitro Muy desgraciado pero bueno Así es la disciplina del rugby Se queda con un jugador menos El equipo de Canticlap y un jugador importantísimo Para la línea de ataque Stafrancés está obligado a aprovechar esta oportunidad De lo contrario el partido se le va a escapar Y con el penal aprovecha el equipo de Stafrancés A pedir palos para quedar en el empate Si es que la patada es exitosa Y el pateador va a ser Titan Huerta nuevamente Y cuando el que dirige Colpo el cobro se le agacha Nadie le salga Así que Se le saca el cobro Se volvió loco el pico Adiós, ¿qué pasó con él? Está justo mejor Está pendiente de hablarlo Y no va a tirar tantos 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 Solo caché que no le gustó mucho el cobro No va a tirar tantos No va a tirar tantos Se le lanzó al... ¿Sí? Sí, sí Mientras están jugándose la lanzó así Acá está aderezo Y la pasa Huerta Marcador 10 a 10 Empate Volvemos al equilibrio Hoy día es de día sábado En las canchas del Prince of Ways Country Club La Reina Va a reiniciar el juego el equipo de Cante Club Al mando de Reyes Recibe el equipo de esta francesa en su 22 Es que hay acá, hay un balón recuperado por parte de Cante Club Primera fase No me haría garantía a este señor ¿Ah? ¿Yo? ¿Qué pasó? Tiene un especial mercenario del pecado Estamos esperando aquí al penal a favor de Cante Club El jugador de Cante Club que está recibiendo atención médica ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Algo le pasó a alguien? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, era hacer una... ¿Qué pasó? ¿Hacía un estudio, güeyón, intelectual? ¿Alguien? ¿Algo? Oye, pero... Oye, pero... ¿Hacía un estudio, güeyón, intelectual? Oye, pero... ¿Luchiló? No. Es... Es... Oye, se escucha todo lo que dice. ¿Tú escuchas todo grabado lo que dice? Sí. Pero igual lo que está atrás de la cámara... ¿Tú vas a hacer caer que te paguemos por borrar lo que dice? No, no puedo. Pero en este caso, mira, de atrás de la cámara se escucha mucho menos que adelante. Ah, ok. Ah, ya. Así que si se habla al mismo tiempo que yo, no se debería escuchar nada. De hecho, me aseguro hablar fuerte también cuando escucho que... Al final va a ser un scrum a favor del equipo de Canticlap. Scrums que han sido comandados por el equipo de Canticlap en este encuentro. Y se levanta el 8 de Canticlap. Excelente la levantada del 8. Y extrae a favor de Canticlap. Corrección, ¿no? Ay, divide tiempo el árbitro. Quiere conversar con el Lyman. Algo extraño vio el señor ref, Luis Díaz. Y está celebrando el 12 de Canticlap de Estafrancés. No hay try. Ahí no condice el árbitro. Scrum a favor de Estafrancés. Recupera la pelota. ¡No te puedo creer! Y algo está reclamando el... Se van a juntar los tres árbitros para definir qué sucede con esta jugada. Ahí no condice el árbitro de Canticlap. ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde voy a ir? ¿Fue el francante voy a ir? ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde voy a ir? Yo no lo vi. ¿Dónde voy a ir? Yo vi que cayó y después... Hizo como dos movimientos. Ahí no condice el árbitro de Canticlap. Lo ratifican los dos jueces asistentes. No hay try para Canticlap. Es scrum para Estafrancés. Estafrancés que igual está en mucho peligro ya que el scrum de Canticlap ha demostrado tener aquí el dominio de la formación fija. Estafrancés que va a buscar sacar la pelota bien rápido aquí para poder liberar presión y patear. Va a ingresar el balón para el equipo de Estafrancés. Suena el silbato. Instintivamente el nueve se le entrega el ocho. Mira ahí. Ante cualquier friquico penal. No puede jugar el ocho. Todo el amor que teníamos ayer se te fue a la truta. Me fui a atender ahí. Todo el amor que teníamos. Yo me fui a atender ahí a comer, a comer, a comer, a comer, a beber. Todo el amor que me lo pedí ayer se te fue a la truta. El scrum, está basando el scrum de Canticlap. La saca de retos, se yendo Estafrancés. Entrega balón y juega. Va jugando Estafrancés. Va a salir casi a las 22. Lo toman desde arriba para poder bajarlo. No me pareció tampoco ver un penal. Y ahora patea el equipo de Estafrancés. Balón que sale directo. Va a ser line-out en la mitad de cancha de Estafrancés para el equipo de Canticlap. El equipo local. Interstacciones. Interstecciones. Gracias. Y ahora patea el equipo de Canticlap. Buen valor interno Ataca el equipo de Country Club Están aflojando los tackles de esta francés Muchos quiebres en la línea defensiva Country que se demora Balón que va a las espaldas Juega con uno en falso Son más por la punta Anulado Silva Y es juego para el equipo de Country Club Se la entregó un forward en el último momento Esta francés quiere recuperarla Pasa al rack Country Club Van por el lado corto Son más por acá Tiene que jugar ser inteligente El equipo de Country Club Son más Hacen dos contra uno Y es Para el equipo de Country Club Con un jugador menos Convierte cinco puntos El equipo de Country Club Un dos contra uno del libro Hecho perfecto Autor del try Nacho Silva Ex-jugador de esta francés ¿Qué pasa? Marta Clea ¿Qué pasa? Vitiéndole cazaña Necesario, un clásico En este momento Hay dos jugadores de Country Club Que estuvieron en hacer un proceso En esta francés ¿Cuál posada? Don Ricci Lobos y Silva Vamos a pedirle ¿Quién? Don Ricci Don Ricci Don Ricci era juvenil de esta francés Se equivoca Javier Reyes El marcador queda 15 a 10 A favor de Country Club Y falta poco ya Para que ingrese Brandier Me parece No deben ser más de tres minutos Los que le queda a Country Club Con un jugador menos Matea Huerta Para seguir Silva Lo taclean Quería pescar No lo logra Está francés Tentando meterse No es posible Juega Country Club Balón hacia atrás Para Reyes Amaga con la patada Juega la personal Pierde metro Reyes Está francés Que empuja la línea de ventaja Quiere limpiar el rack El equipo de Stats No lo logra Juega Country Club Saliendo desde el rack Quería cargar Country Club Se cae al jugador De Country Club Y está jugando desde el rack Son los forwards de Country Club Los que querían llevar El balón hacia adelante Se defiende Está francés Nuevamente desde el rack Y ahora sí Kick de Reyes No hay amagues Balón con bote La toma el capitán Verá Verá con huerta Agarrando velocidad Del 8 Y juega el equipo De Stats francés Excelente los pases Juegan por la punta Es bueno lo que hace Stats Entregando balón En el contacto Y ahora desde el rack Y ahora desde el rack Muy buen balón Para el forward Quería entregar Un balón de lujo Y termina dándosela Al equipo de Country Club Lamentable error Del 3 De Stats francés Corta un juego Muy fluido Por parte de Stats Y nuevamente Reyes con el pie Para despejar Excelente patada De Reyes Y más encima El bote Que le da hacia atrás Siga para adelante Podría salir del Ni siquiera Entró el ingol Muy buena La patada De Javier Reyes Juegan los huerta Agarra velocidad Del 8 Se saca Silva Sigue jugando Marcelo Huerta El dummy Y nuevamente Impacta Juego para Stats francés Una carrera De 80 metros Por parte Del jugador Marcelo Huerta El número 8 Y ahora está jugando Con ventaja De penal El equipo De Stats francés Le falta muy poco Para llegar al ingol Al equipo de Stats Se cobra el penal Y parece que esto Hasta podría ser Una amarilla Por lo evidente Del penal Y por lo fluido De la jugada Ese es un Un penalazo Ahí en situación De mucho peligro De traigo Penal Y ahí está Amarilla para Cante Me parece Y estamos de acuerdo Aquí con que el penal Fue muy Pero muy evidente Penal a favor Del equipo de Stats francés Van a buscar los palos Me da la impresión Y ahí van a dos puntos De Cante Si esta patada Es exitosa Mira Nosotros Estamos prácticamente En la primera línea Defensiva Sí ¿Tienes más que sirve Dentro de dos? No La segunda línea Defensiva ¿Tienes más que sirve? ¿Tienes más que sirve? ¿Tienes más que sirve? ¿Tienes más que sirve? ¿No le fue abajo por favor? ¿Ah? No No Pero le le dio una No le... No le sé ¿Se hizo ir a pegar? No 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 Tiene como la fuerza De un choque de autos O sea El impacto entre los dos Sí 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 Y el balón que se le va por un costado. Balón libre. Cuidado, Canticlap. Le queda la salida de 22 para el equipo de Canticlap. Canticlap la quemaba. Balón largo a las espaldas. Recibe Urria que entrega descarga con Huerta. Se va en la personal. Se le escapa la pelota. Es no con aso por parte de Huerta. Y quiere compensar el error ahí. Se lanza al tackle y recupera la pelota. Había, según el criterio del árbitro, había rack. Por lo tanto ya había offside. Había un jugador que le hiciera techo a la pelota realmente. Es todo lo necesario para el... Todo lo necesario para tener offside es que hay un jugador arriba de la pelota. ¡Vamos, Chudy! Hay un penal a favor. Seguro que no ha dicho nada. No, lo dijo todo antes. ¡El puto! ¡El segundo! Penada a favor de Canticlap. ¡El puto! ¿Qué? ¡El puto! ¡El puto! ¡El puto! ¡El puto! ¿No son ustedes? No, nosotros somos aquí lindos. No, sí. Hacemos hueá y... Sí, es el puto. Justamente. Va con el Scrum el equipo de Canticlap. Ingresa balón para Canticlap. Ya tiene que sacar retrocediendo. El apoyo hace que hay un balón caiga. Buena carrera por parte de Canticlap. ¡Bien, Tomás! ¡Bueno, jóvenes! ¡Mirá, eso te lo es! ¡Te lo es! ¡Te lo es! ¡Lightman lo estáis viendo! ¡Lightman lo estáis viendo! El equipo de Canticlap juega por el lado ciego de la cancha. ¡Arriba, cancha, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Dos metros, juega, el último 10! Juega el equipo de Canticlap. ¡Uy, por el ataque, en la verdad, en la verdad, en la verdad, en la verdad. Entrega balón Canticlap. Va a jugar por la banda. Branger con Casas, excelente cortada de Casas, apoya a Branger. Branger quiere decir ingresando de la amarilla, viene fresco. Botaclea no float y se equivoca con el pase. Y es un penal a favor del equipo de Canticlap. ¡Pate a los palos! ¡A los palos! ¡Amarilla! ¡Marca! ¡A los titres! ¡Uma! ¡Afora! ¡Aquí en el queima los jugantes! ¡A los palos! ¡A los palos! ¡A los palos! ¡A los palos! Es amarilla para Titan Huerta de Stas France por ese penal. Y va a patear a los palos el equipo de Canticlap. ¡A los palos! ¡A los palos! ¡A los palos! una patada fácil para Reyes 3 puntos más para el equipo de Cantica bien marcador va 18 a 10 solo quedan unos 5 minutos de partido o sea de primer tiempo mejor dicho balón largo nuevamente el equipo de esta francés la tiene las 22 Casas que patea y sale directa a hacer line out para esta francés la mitad de cancha de Country Club tengo un factor en el drag mira yo tengo 12 buenos logos ¡Gracias! Va a lanzar el balón el equipo de Stafrancés Es bueno en line Ingresa el 8, hay ventaja Está jugando el equipo de Stafrancés Célula de forwards Y corto para los forwards que venían corriendo La disputan arriba, la tiene el equipo de Stafrancés Entrega el balón sin mirar y se equivoca Statt Sigue el juego Juega el equipo de Stafrancés Y se vuelve al penal Se vuelve a la ventaja Penal a favor del equipo de Stafrancés En posición muy ventajosa Está con amarilla el pateador Penal por offside lo que marca el árbitro ¡Nelson! Y parece que van a buscar palos Segundo pateador, Nelson Breve ¡Bien listo! ¡Bien listo! ¡Bien! 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 ¡Bien listo! La patada que no pasa Va a hacer salida de 22 para Country Club ¡Bien listo! 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 de canticlap no puede llegar a bailar les y es stagley irak para esta francesa para que vayan los jugadores de atrás de cada era jugador de cantica que recibía la pelota la quería pescar esta frase y la pesca dice el árbitro es penal a favor de esta frase opa y se respira el ambiente de un clásico no no hay un conflicto entre nitman y josé maría figueroa no es puto el hombre, es rugby como que no, no viste como le pegó weón cariños mutuos del rato aquí podría haber una amarilla para ambos jugadores aunque se carga más para el lado de stag o si no una advertencia solamente una advertencia penal a favor de esta francesa y es el árbitro por no soltar no se le hace pegar los dos no se le hace pegar los dos no 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 se cayó hasta bien no igual con el partido de lo intermedio podemos hacerle a madrid a vera y al otro no Vamos a tomar la rueda de guardia, ahora te queremos ver, gracias, mandamos un saludo aquí a Lucas Sowers, lanzada el line-out del equipo de Staff France, pero hay una infracción y se acaba el primer tiempo, el marcador va 18 a 10 a favor de Country Club, el local va a comenzar el segundo tiempo, entre el partido de Staff France y Country Club, el marcador va 18 a 10 a favor de Country, cambian de lado los equipos, y nos preparamos para 40 minutos del rugby intenso que hemos estado viviendo ya aquí en Piso Puey, es Country Club La Reina. Están todos los árbitros en sus posiciones, jugador también, va a comenzar el juego con el pie de Reyes, que patea a la 22 de Staff France recibe Vera, devuelve con una patada a las espaldas del 14, el manano, manano con casas y es una patada cruzada, el bote fue favorable para Staff France y se lanza la carrera Nelson Breve, caen de a 2, quieren recuperar esa pelota, es un balón recuperado por parte de Felipe Branger, penal a favor de Country Club. Felipe Branger, quien fuera también el capitán de la selección de Seven, hombre con amplia reyectoria en el rugby chileno. Patea hacia la línea de touch, va a ser line-out para Country Club en la mitad de cancha de que es el peor, que es el primer club clave, a usted la suena, que es el primer club clave, a usted está Greg, 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 Greg es Blanger. Se lanza Cantiglap soberbio El line out Está jugando Cantiglap Lo taclea, lo quiere frenar arriba Gana metros Cantiglap Retorno Balón complicadísimo Le cae la defensa de esta francés Querían recuperar la pelota pero se defiende bien el jugador de Cantiglap Guarda el balón Célula de forwards Se lanza con todo Cantiglap Uno en falso Y es una patada que se va larguísima Va a ser line out Donde pateó Reyes Más encima le cayó Marcelo Huerta encima ¿Se siente la hospitalidad? Lanzamiento de esta francés Y es un balón Es un free kick para el equipo de Cantiglap Levanta antes el equipo de esta francés Y la torre después cae Me da la impresión como puede levantar antes Pero el jugador se mantiene arriba Hasta que el balón salga Si vuelve a tocar el piso Free kick Va a pedir Scrum con el free kick El equipo de Cantiglap Recordemos que viene dominando la posición del Scrum Es esta francés el que se ve presionado cuando hay Scrum Se viene, se viene, se viene El Scrum de Cantiglap Se va girando un poco el Scrum Se va emparejando el Scrum con el tiempo Y es bueno el juego que hace Cantiglap largo con los 3 cuartos Carrera de Branger Nadie para Branger Se los lleva a todos Branger A todos Es try de Free Branger Y 5 puntos más para Cantiglap ¡Muy bien, Club! ¡Muy bien, Club! ¡Fujen! Que lindo try Tiene ganar el pase Sí, sí, sí Y no baja Gracias. Aquí viene la batada de Reyes. A ver, son dos puntos más. Y es una batada fácil para Reyes. Son dos puntos más los que marca Cantiglap con esta jugada. Y el marcador queda 25 a 10 a favor de Cantiglap. Este equipo vuelve a estar con 15 jugadores. después de las reiteradas amarillas por parte de ambos equipos o sea, es la country club la primera vez que ya lleva dos amarillas patea el equipo de San Francer recibe country club está jugando el country celular de forwards con mucha actitud de poder al avance de country club es un kick de Reyes esta vez está bien parado Huerta la recibe sin problemas y patea alta para ir a buscarla están habilitados los jugadores de San Franceres es Marc no se calienta la cabeza el jugador Casas simplemente pide la salida de 22 la patria del jugador de Canticla va a hacer line out para el equipo está francés en la mitad de cancha a la mitad de cancha Recupera Cantiglap. Recupera Cantiglap. Recupera Cantiglap. Cantiglap va a ser line-out desde el... Cantiglap va a ser line-out desde el... Y hay un jugador... Y hay un jugador... Y fue el que le pegaron recién. Cambio de nueve, se ingresa Mathieu Manasse por parte de Staff France. Es line-out para el equipo de Cantiglap, pero se equivoca el lanzamiento de Choe con el balón. Y va a ser aquí juego para el equipo de Staff France. Que me parece que se van a ir con el Scrum. ¡Vamos! 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 Y es bueno el Scrum de Cantiglap que lo da vuelta. Ahí está. Saca penal. Y la levanta ahora Cantiglap. Está peligroso esto para el Staff. Y se cobra al final el penal. ¡Otro! 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 El Scrum de Canticlap Ahora está un poco más controlado el Scrum Lo mantiene ahí en control el equipo de Canticlap Que ya se está desarmando Y la recupera el jugador de... Ah, la recupera el jugador de esa francés Pero está al penal del Scrum Se vuelve al penal y lo más probable es que nuevamente pida Scrum al equipo de Canticlap Otro, otro, otro Otro, otro Otro, otro En algún minuto va a salir uno de ahí El Scrum Este es el árbitro Este es el Edo por ahí Aquí ya tenemos una fase que estamos terminando Finalmente tenemos que meternos Se llamaban los ocho por ahora ¡Vamos, crack! ¡Apertura! ¡No, no, no! Bueno, el Scrum de Canticlap nuevamente Va ingresando ya Quiere ingresar al ingol Lo detiene, está francés Está la defensa férrea Pero se le suelta Mario Manazzi Es try Try para Canticlap Desde los Scrums que están letales ¿Está bien? ¿Es importante? ¿Es importante El Bogo o no? ¿ Allá está? ¡Ah, no! ¿Allá está el Bogo? ¡Allá! ¿Allá, al lado del que calle el supero blanco? ¡No, allá! Está al lado de Manuel Gato ¡Ah, es Manuel Parecchia! Ya... ¡Ah, es Manuel Parecchi! ¿Muy bien? ¡Seguro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No sé si lo viven! ¿Geo!? ¿Se al directo? ¿A la ventana? y con este resultado se va sepultando la posibilidad de esta francés de quedarse en primera división marcador ya va 30 a 10 y esperamos la patada de conversión hubo un mundial creo que Nueva Zelanda metido con 240 a Japón un mundial Japón no alcanzó a tocar la pena Diego les queda éxitos a la patada, el marcador va 32 a 10 a favor de Canteclap que le va sacando cada vez más distancia al gallo dale papá y dale dale Che dale Matas el equipo de esta francés desde la 22 devuelve Reyes balón que le bota al frente a Vera es line out y está subiendo la presión de Canteclap mucha presión, mejor juguemos el line out dice Vera y se resiste a hacer el juego rápido ¡Vale Marciano Gutiérrez! 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 ¡Vamos Cap! ¡Vamos Cap! ¡Vamos Lexi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Augusto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale Marciano Gutiérrez! 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 La patada de Reyes Pasa la patada La patada de Reyes Patea esta francés Recibe Cantilab con mucha presión Lo quiere sacar de la cancha y lo saca Va a ser line out para esta francés Repetirte con el de Ronald Jones El segundo con el penúltimo ¿Y por qué no te va a dar John Reed? 22 minutos de corrido Sin considerar las pausas Me pregunta el marcador o que cobraron Siempre dispuesto a ayudar Patea el equipo de Country Club Balón con bote que recibe esta francés Descarga Errores ahí en el handling Y llega nuevamente el jugador de Country Club Va a presionar Llegaba Brangier Jugando Jorge Monsalve Lo toma de la mano El juego para el equipo de esta francés Desde el rack Sigue el juego para esta francés Está en el rack Lo protegió con la vida Estad con las uñas Con las garras Juega el equipo de esta francés Bien la defensa de Country Club Obviamente errores de handling Por parte de esta francés Es no con Es que no la quiere Scrum A favor del equipo de Country Club Ya es tu que mi원�ientes Y dale prismos 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 Escuchemos los osis Ya no Ya no Mi cara Como para que se ruese Esnal que me Otro Scrum para Canticlap. Está disputado este Scrum. Saca Canticlap el balón. Es un cruce. Bueno, un cruce por parte de Canticlap, pero llegó el tackle. Suspenal a favor de esta francés. ¡Juanco, Juanco! ¡Vamos, Santiago! ¡Felix Eguito! ¡Bien manano! 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 El equipo de esta francés de Trescramp. Iban para atrás, pero sacaron el balón. Es una pelota para que vayan a disputar en el aire. Y es una... Es una... Es una ventaja a favor del equipo de Canticlap. Patea Canticlap con la ventaja. Recibe Urria y se va a volver al nocón de esta francés. Bueno, es un penal a favor de Stattis, el árbitro. Está jugada. No, no está jugada. ¡Dale, Chavo! ¡Dale, Chavo! ¡No, Chavo! ¡No! ¡¿Estén? ¡No, no, no! El... ¡El... El pequejo de la ñ por debajo... ¡Rai! ¡Rai! ¡Ah, ray! ¡No, barro pa' aquí! ¡No, barro pa' aquí! ¡Rai, Rai! ¡No, barro pa' aquí! ¡Rai, Rai, Rai! ¿Le puedes dar la azura ahí? ¿Ah? ¿Ah? ¿Por qué? ¿No hay mucha azura en tu boca? ¡Ah, no! Hay un jugador de Calte Club que está recibiendo atención médica en la cancha. Juega el equipo de esta frase. Juega el equipo de esta frase, pelea por ganar un par de metros. Y ahora tenemos a los tres cuartos. Carreras negativas, lo estaban esperando los jugadores de Calte Club. Está tacleado, tienen que soltarlo a Irak. Y ahora con los forwards por el otro lado, un retorno. Y es una patada que mete aquí entre medio Country Club. Quiere buscarla. Le cae encima al jugador de Country Club. Todo legal, todo legítimo. Juega para el equipo de esta frase, el balón. O la quiere tomar el equipo de Country Club. Estamos viendo lo que dice el árbitro. Penal a favor de Country Club. Recupera Country, juega rápido. Balón largo. Y Silva que se lanza a marcar el try. Cinco minutos más para Country Club. El nacho devant Country Club. Se superpecho frio guay. El あo de Country, un es de nota Country. El nacho es del catri 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 ¡Cualo chavales! ¡Ale, Mermes! ¡Cualo! Gracias. Buena patada por parte de Reyes. Y el marcador ya ha bultado para el equipo de Canticlap. Canticlap se mantiene con los 15 puntos. Y ahora ya son 46 a favor del equipo de Canticlap. Patea el equipo de Estafrancés. Va a buscar arriba. Ainho Coni penal por parte del equipo de Canticlap. Ainho Coni le recibe un jugador que está adelante. Es penal. Y juega rápido el equipo de Estafrancés. Se lanza el impacto. Transmite, juega cerca de la base. Solo tres cuartos ahora. Es bueno el juego de las manos. ¿Qué logra hacer? Eso sí, Estafrancés no logra atacar. Nadie penetra. El juego para Estafrancés desde el RAC. Huerta. Lo tienen a dos. Ahí tackle. Está jugando el equipo de Estafrancés. Está jugando el equipo de Estafrancés. Buen tackle por parte de Canticlap. Juego para Estafrancés. Juego para Paz. ¡No tienen más! ¡No tienen más! ¡No tienen más! ¡Sonderare, Sonderare, Sonderare! ¡Sonderare, Sonderare, Sonderare! Seleccionada Nacional de Rádio. Pero si no, yo no la estoy atacando. Juega Country Club, errores en el Scrum y hay un penal, eso sí. Claramente el Scrum de estas francillas no aguanta frente al de Country Club. Un gol, Tomás, un pelón, un pelón. Patea Saltrash va a ser line-out para el equipo de Country Club. ¿Qué pasa con el equipo de Country Club? Se lo apete. ¿Qué pasa con el equipo de Country Club? ¿Eso? ¡Line-out! que sale Chueco, va a ser para el equipo de esta francesa ahora el juego. Juega el equipo de esta francesa, saliendo desde el Scrum, son los tres cuartos, transmiten balón, pisa para adentro, offload, es bueno, tiene que cuadrar y entregar. La quería tomar el equipo de Cantiglap, disputaba el rack, fue el juego para esta francesa. Transmisión rápida, la va pasando el equipo de esta francesa, bueno, offload, son más afuera, hacia el último, juega Stad, desde afuera, lo taclean, hay rack, pica en go. No quiere sacar de la cancha, no lo logran y es rack para el equipo de esta francesa. Sigue transmitiendo, buena la defensa de Cantiglap, como presiona y se vuelve a un penal, una ventaja a favor del equipo de esta francesa. ¡Vamos! 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 ¿No faltan como nueve minutos? No, sí quedan como nueve. ¡Vamos! Quedan cinco de reloj, pero se ha parado el tiempo unos cuatro minutos por lo menos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, Malaya! ¡Bien, Malaya! ¡Bien, Malaya! ¡Dale, ¡Bien, dale! Algo está conversando el árbitro con el juez asistente, va a pedir aquí a un jugador de San Francia que salga adelante parece. Algo tuvo que haber sucedido acá que advirtió el lineman. Y parece que se viene una amarilla, una roja para esta frase, para José Tomás, Santander, una roja, el lineman parece que le advirtió... Si es roja tuvo que haber sido jugada o peligro del adversario o como... Patea el penal el equipo de Canticlap, la deja adentro, recibe Matiu Manass. Balón alto. Está jugando el equipo de Canticlap. Canticlap, Picaenda 2. Es juego para Canticlap. Quiere hacer un picancó por el lado ciego, ¿ha visto un espacio? Casi se colaba el jugador de Canticlap, sigue jugando por el ciego. Y es una patada al cajón, da bote y sale. No ha salido. Estamos en la duda de que subió con ese kick. Pero por lo visto va a ser... Así que salió directo el balón. Va a ser line-out a favor de esta francesa donde se patió. Le ha salido a el man... ¡Ah! ¡Nino! ¡Adiós! ¡Dios! 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 Y la roba el equipo de Canticlap. El juego para la country. ¡Adiós! Va a pasar. Va transmitiendo... El buen juego de Canticlap, genera dudas, se cruza a Brangier. Llega el ataque por detrás, la da sin mirar y pierde la pelota Y comete Nocon en la recuperación, está francés, se equivoca Es Nocon a favor, es Nocon de esa francés y Scrum para Country Club Una de las buenas las recuperan pegándole un manorazo así y las gananadas atrás Que vayan super feo pero... Y queda como bueno, tendrías que esperar al final No Tú y está, viste como él con esa sander No, esa es la mala, esa es la mala Esa es la mala Viste el como de esa sander Allá sí sí pero me llamó la atención y es un penal a favor de cantiglap ya y saca el balón con ventaja pasa uno en Falso, carrera por interno, negativo, bien distanciado. Y es juego para el equipo de Canticlap, es bueno lo que está haciendo, se le suelta el staff francés. Prefieren intentar recuperar y buscar más jugadores en el tackle, la tiene Bayers. Pablo Bayers jugando por el costado de la cancha. Bueno, pase por parte de Canticlap, bueno el tackle ahí del staff francés, sigue jugando Canticlap, tiene opciones de abrir. Branger jugando la personal, entre dos lo tienen que bajar, juego para Canticlap, rápido el rack, son más por el lado. Juego interno negativo, Bayers se topa de frente con una muralla, no conazo por parte del equipo de Canticlap me parece. Ahí no con y es scrum a favor del staff francés. Sí, le dolió. ¡No me vayan! ¡No me vayan! ¡No me vayan! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! Oye, después van para acá. ¿Pero más fue eso? No, ¿qué me va a pasar? No, me refiero, pero sí. ¿Qué pasó algo? 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 Y va hacia atrás el scrum de Canticlap, está francés, pero logra sacar el balón. Caña piso, hay rack. y la deja dentro el jugador de esta francés que va a hacer aquí el once de Canticlap Santiago que va pasando entre todos hasta que lo taclean y del rack sale un juego para Canticlap son más en la punta, si lo juegan bien esto puede ser try, son muchos más y es un tacle reclamado alto y es ventaja a favor de Canticlap, alto efectivamente el tacle y se cobra el penalt por tacle alto en tiempo corrido, ya tenemos 41 minutos de partido estamos esperando solamente los descuentos los descuentos del árbitro y se debería acabar el partido ya si, obvio pero bueno, si es el Stam Chai ah, que buena la costura ¿el quién? Valiant los Stam Chai de música ¡Apente! 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 ¿Se cagó Pablo? ¿Vas bien? Sí. Es la costilla, po. ¡Sí! Se viene otro scrum. Va hacia atrás el scrum de esta francés. Avanza Country Club. Quiere ingresar a Lingol. Y es try para Country Club. Va a cerrar con broche de oro esta tarde, esta jornada. ¿Quién tiene ruedas? 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 Buena entrada Chaco! ¡El Chaguitas! Que se acaben capuchando. Fueron. Fueron. Quiero mal standpoint. ¿Quién tiene ruedas? ¡Aporle, güey! ¡Pégale, exactamente! ¡Exactamente! ¡Dale, hermano! ¡Dale, hermano! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Yo me quedo, vos te hay la vez y no pasó la patada y con esto se acaba el partido, el manifestador es 51 a 15 a favor de Country Club y se apuntan las posibilidades de quedarse en 1ª División del staff francés Muy bien, en la mañana y en la tarde ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, vale! ¡Dale, vale! Gracias por ver el video.